Mientras que te quedas lento, lo digo como lo siento y es verdad lo que te cuento Este es el sentimiento que crece muy fuerte dentro Hoy vivimos malos tiempos para poder estar contentos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay mamacita! ¡Ay mamacita! ¿Por qué no te quedas aquí conmigo escuchando Radio Timbo? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau, expressions! ...¡It was alcohol, and grace! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!